El rescate del río San Marcos suma voluntades de los tres niveles de gobierno y de la sociedad civil organizada de Victoria. El SMN reportó que este viernes esperan lluvias fuertes y chubascos en nueve entidades de la República Mexicana. El gobierno surcoreano declaró estado de emergencia nacional por el incendio masivo que azota tres ciudades y dos comarcas a lo largo de la costa nororiental. El dólar se cotiza en un promedio de 18.55 pesos a la venta y 17.80 pesos a la compra en casas de cambio. Con vista a las elecciones generales de octubre próximo, el presidente de Bolivia se mantiene como líder de las preferencias electorales con 30.2%. La compañía alemana confirmó que unirá fuerzas con la cantante estadounidense para lanzar diversos productos desde zapatillas y ropa. Jorge Messi chocó accidentalmente con una persona que iba a bordo de una moto en la ciudad argentina de Rosario.